Namikurujichus C-i-Fa yabu por gina esurena bia a timak kama-kena puritoro pilato ya opul nawa aretina del papa tria uwe plusalenle pasco dacherehichu tina tibocene mo lemmaskane Punto 2. Punto 5. Punto 2. Punto 6. tierra acá ni retina a ni apretar o piloto ya ure será de jesús en la nace ya santa la chino pilato tina capo y yo para que pusimos cruzado tina león se inició de ya papo y de cariño le dio santo harín usa ni de pilato tina de ariro tono ariro hitche mire sáhuay rapua ni ariro hira tiro negativa tina ya ni chip pilato o serine musa de tiro de nada ají damos allá tus días y ni los estáticos le voy a dariga ni de pilato tina le más a roma más que nadie a dos días se sale más en la maja de tierra ni de tina pilato de ania jesús el judío más a ti ojalá dole más y te juanine jesús se cruza puto ya lea tore top anoto ya uro seta awar o nene ya ni dos culibar o pilato seweb pumaresa a jesúre piscar hiré piscar hiré piscar tisu tiro león se inició de tu líder judío más a ti puto roti harimu ni si ni tu lehí de pilato me me sirota asini tu ni harimu jure copainese jure te jauhsani baro tira sin tu ni harimu ni ni híde jesús pilato re jude más sinó hiré hajú mungja ya ya para mazcayna sacerdote a píctua que mune en el vale sané jabare ya nojo ari múti a púi daré duache ni ni híde pilato arija para mazcayro puto rojie la hajú arija para mazcayro puto rojie di aji qe ya bolina jerai jura tobo buat hu dio más sane jirenya aduc tiara buat je puto rojie arija para mazcayro hierar ni ni híde jesús pilato re ajik puto rojie aripu ane ku nili híde pilato menu noceta puto rojie masati puto rojie Tirokito, masamba huayyú. Así que, ariyapaputai, diputolohiikutaku, bostokanjiare, yaukutaku. Hippitina, bostokanjiare, tu odueina, jiuyauare, tu ora. Niñihide, jesu. Yababa rohijali, bostokanjiare, bostokanjiare, masito basierara. Niñihide, pilato. Anituzi, pilato huyomazakaay, manetua batina, niñihideore. Ariro jesure, yababu, yir mariana. Ymanite, pasco, yichu. Tiro perezo, yiririrore, ni sabiurusikustura. Ariro jesure, tamisafuro, kito, niñihide, bostokanjiare, niñihide, pilato huyomazaka. Tiro, huyomazaka, 11.000. Anituzi, tiro, levia y tiga, barrabate, nezale, bostokanjiare, niñihide, bostokanjiare, judeomazapilatore. Barrabase, yaskabu, yiririrore.